Gracias compañeros, en los estudios televidentes diables como habla Televisión Digital, converso con el presidente de la Asociación de Ganaderos de Sula Agas a nivel noroccidental, el ingeniero Héctor Alberto Ferreira. Situación difícil que están enfrentando a los productores de productos lácteos, los que elaboran productos lácteos en nuestro país, en la frontera salvadoreña, están restringiendo el ingreso a estos productos. Ingeniero, ¿a qué se debe? Buenos días. Buenos días, Neto, muchas gracias. Un fuerte abrazo y saludos a todos los compañeros de SHH y sobre todo también a los televidentes a nivel nacional e internacional. Ya es un problema histórico que estamos viviendo. Recordemos que en el 2015 con el ingeniero Santiago Ruiz tomamos la iniciativa de ir a la frontera para hacerle saber al gobierno salvadoreño de la injusticia que estaba cometiendo con los exportadores de que ha sido ese país. En el año 2018, con el ingeniero Ricardo Paz como director de SENACE, en aquel entonces, fuimos y tuvimos una reunión bilateral en la cual les hicimos saber de nuestro desagrado en no cumplir los acuerdos que se habían llegado. Y el día de ayer, por iniciativa de la señora designada presidencial y ministra de Desarrollo Económico, la licenciada María Antonia Rivera, se nos convocó una reunión en la cual hicimos saber cuál era la problemática. Hemos acordado que se va a convocar a otra reunión bilateral. Queremos creer que el problema viene por el cambio de autoridades y que no están enteradas cómo se debe regir el tema del comercio de quesillo en El Salvador. Entonces, hasta este momento, ¿no está ingresando lácteos a El Salvador, especialmente el quesillo? Me ha hablado usted que tiene una bastante demanda en aquel país centroamericano. Ingresar sí está ingresando, Neto, pero no como debería. Por ejemplo, hay camiones que se tardan entre 10 y 12 días para poder ingresar al país, a El Salvador. Creo que lo más lógico sería que ojalá se llegara a un acuerdo que los muestreos se hicieran, incitú en las plantas, para que no hubiera ningún tipo de atraso en entrar al país. No queremos también creer que lo están haciendo para retener y manejar el comercio en El Salvador. Recuerde que es un alto consumidor de pupusa, sobre todo por utilizar el quesillo. Pero ya es histórico y creo que ya es hora que pongamos en orden el sector y así no estar intercediendo o entorpeciendo el comercio que ha sido hacia El Salvador. Bueno, muchas gracias, ingeniero Héctor Alberto Ferreira, presidente de los ganaderos en el norte del país, con esta problemática que están enfrentando con las autoridades de la hermana república salvadoreña. Con Víctor Carranza, el niño en cámaras, presencia noticiosa en los estudios a esta hora.